bedwars pero podemos utilizar la caña en las partidas de bedwars estamos en este momento en el servidor de libercraft hay en este servidor no sé si sabían pero se puede comprar la caña y también muchas opciones raras y también vamos con franco hola franco franco dónde estás si te ponen una pechita y tu compa identificar en qué equipo estás y hay logros y ya tengo no tenemos pantalones necesitamos comprarlos aquí de la tienda no la puede abrir con la espada y la armadura y hierro cuesta 30 de oro y hay que comprar con un libro de las posiones una que cuesta cuatro diamantes que algunas cuesta un día para acá me da cuatro de madera como le está el sonido de cuando rompen la cama aquí de mí hay objetos raros y te transporta de un poquito medio quemado con la caña ya que no la he usado tanto aquí he visto que hay gente no a lo mejor sale un pro player y todo traiga y nos engaña y me mató y por la caña que está chistadísimo y también hay bolas de nieve y no están encantados están encantados franco están encantados no encantar la cama franco donde está que me dieron ya que seguro franco no tengo la pichera bueno franco voy a ver el vendedor para que más tendrán hay un proyecto que también en la caña de masivo y nos chita que no sé si aquí se puede 70 y un franco intenta ser un fervor y un y me mate no vale no me mató y bueno si tú tú vio de la y metro yo que están en la pantalla y buena noche